Enseñaste a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñará tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan, estarán la semilla del camino, enseñando y aprendiendo. Los maestros son muy escasos, y más aún, los buenos maestros como tú. Feliz Día del Maestro. Honorable Alcalde Mardoteo Cancach y Consejo Municipal, respetable licenciada representativa del director departamental, respetable supervisora interina del Distrito 13, respetables miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Pazú, respetables bellezas representativas del gremio magisterial, respetables maestros distinguidos, respetables directoras y directores de los diferentes establecimientos, respetables maestros y maestras, respetables maestros jubilados, directores de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que nos acompañan, estimados familiares de los maestros distinguidos, tengan cada uno de ustedes un buen día. Hoy recordamos una vez más la ofrenda de amor que hiciera la heroína María Chinchía a favor del gremio, de la clase obrera, de todos los empleados públicos, del campesinado de la población guatemalteca en general, porque en la época de 1944 se dio una revolución que el Estado necesitaba y lo pidió con una actitud activa y consciente, cuando el gremio magisterial vivía y se identificaba con las necesidades y problemas de la sociedad. La unión fue la base para lograr la revolución y nos dan un ejemplo que el pueblo tuvo el poder de convocatoria al hacer volver al país al pedagogo Juan José Arevalo, que en ese tiempo se encontraba en el exilio y lo nombraron presidente del país, fue el primer presidente del pueblo. Gracias a la administración de él, se crearon muchas escuelas en las comunidades y, como un recuerdo, queda la modalidad de las escuelas tipo federación, que aún tenemos en varios departamentos de nuestro país. Como también creó otras instituciones que funcionan a beneficio del pueblo en general y muchas otras reformas necesitadas a la ley para que los ciudadanos mejoren su sistema de vida. Ahora nos preguntamos si el gremio actual es consciente de la problemática que vive el país y en qué hemos colaborado en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad, como los problemas de educación, el cambio del peso a la carrera magisterial. Estamos nosotros informados, sabemos de las ventajas y desventajas que trae a la población en general, a los alumnos específicos de esa carrera. También en la actualidad se vive la gran necesidad de la sobrevivencia de la universidad estatal que está por caucar. Estos y otros problemas como lo que es el alto costo de la canasta básica, la violencia que invita a muchas familias guatemaltecas día a día. Pero, ante todo esto, somos indiferentes e insensibles la mayoría de guatemaltecos. Esto es preocupante. No practicamos el valor de la solidaridad. Los valores del respeto a la dignidad humana y a la vida se están olvidando.